Lo haré en sí, expresando las verdades en las caras, queremos justicia, ni una más ni una menos, los viví en hechos reales, gracias a Dios pude dominar la situación, salir ilesa, no sufrir violencia, acoso, donde pude bajarme de ese vehículo desapareció una. Alerta demorada para todas esas muchachas que no han vuelto vivas a sus casas, familiares con esperanza que sus hijos tengan grandes sueños y tengan buena enseñanza, no me complace ver que no fluye la justicia, que paso juez, que es lo que tus ojos no quieren ver, hay miles de mujeres desapareciendo sin saber, no es su vestimenta, su labial o sus zapatos, solamente enfermas que no complacen sus sueños, no quieren dejar a la mujer y obtener, pierden la calma y vuelven ángeles con querer, dejando a sus familiares sin ver, destrozan su cuerpo y los desaparecen, donde está la ley que no se hace presente, lo único que pedimos es justicia, por cada desaparecida en todo el mundo día a día, lo haré en sí, lo viví, en hechos reales, expresando las verdades. ¿Qué pasó? Padres esperando respuestas en sus casas, no hay justicia, no hay una respuesta. Algunas tienen hijos, otras son pequeñas, con mente inocente que no se pueden defender, opacando su sonrisa, ocultándoles como el sol brilla, un atardecer, una noche viéndole amanecer, sus ojos se cierran con lágrimas y sus caras inmóviles sin poderse mover, ¿Qué pasó con sus niñez enterradas con sus sueños? Qué difícil es ser mujer, luchando con lo que no quieren ver, hay mucha gente enferma que no condena penas de muerte, Pongan bien las piezas de la ajedrina y el esquema, para quitarle la vida siendo hombre o mujer, tratemos con igualdad que así vamos a crecer, los seres humanos luchamos cada día para hacernos valer, daría la vida para volverla a sonreír, a todas mis baby, ni una más ni una menos, queremos justicia, sus padres esperando respuestas, no aparecen las mujeres, las niñas. Junto a la vitrola, expresando las realidades que pasan en todo el mundo, alzando la voz por muchas niñas, por muchas mujeres, esto no se vive solamente, se vive en las casas, se vive a diario, estamos propensas a vivir, mujeres y hombres, aquí estoy, alzando la voz, lo haré en sí, junto a la vitrola, un beso y un abrazo, para toda esa gente que me apoya, aquí estoy con vida alzando la voz, donde me pude bajar de ese carro, desapareció una y hasta el día de hoy no aparece, acá estoy alzando la voz por ti, por mí, por mi hermana, por mi madre, queremos justicia, que pasó juez, que es lo que tus ojos no quieren ver, de Chile pa'l mundo, junto a la vitrola, lo haré en sí, expresando las verdades, la realidad que vivimos todos los días, estamos propensos, ya, ¿cómo?